hola mis amigos suscriptores y seguidores de winter abc dios los guarde en este vídeo pues voy a tratar de despejar esa duda o la incertidumbre que hay aquellos hogares que pues me han comentado no sobre la separación de neki y bancolombia esto en que les va a afectar a los de ingreso solidario no les había hecho ningún vídeo hasta no confirmar pues estaba conversando con bancolombia con neki para tener certeza la información que les voy a compartir sé que me han dicho inclusive está por facebook mira winter me encontré con esto que neki se separa de bancolombia eso fue el 14 de diciembre se hace tres días me tomé el tiempo bueno ya tengo las respuestas de neki de bancolombia también quiero decirles a los de ingresos solidarios a los que no son beneficiarios de ingresos solidarios a que utilizan neki porque yo también lo utilizo aunque no sea beneficiario que por favor prestemos mucha atención y vayamos y compartamos este dato que les voy a dar bancolombia pues se separa de neki eso fue anunciado pues por la junta directiva el 14 de diciembre que pues ya se autorizó la separación legalmente o se va a hacer la separación del negocio neki la plataforma neki pues tiene 9.7 millones de clientes en el país yo soy uno de ellos ya tiene va para 10 millones de personas que utilizamos neki la verdad para mí es una de las que más utilizo una de las razones principales por las que se habría dado pues de igual manera en x se quiere pues convertir en una en una aplicación bancaria digital y quiero operar como establecimiento de crédito 100% digital es decir como un fin test entonces esto pues lo dijo la junta directiva para estos efectos se adelantará el trámite de constitución de una compañía de financiamiento ante la superintendencia financiera de colombia se van a hacer el proceso bueno le pregunté a neki pues hay unos que me comentan winter será que ahora nos van a cobrar por sacar por cajero bancolombia no le van a cobrar seguirá siendo gratis pero le voy a decir lo siguiente mi origen es que hagan un favor esta división o esta separación de bancolombia afectará a los beneficiarios de ingreso solidario me dijo no cambiará nada y todo seguirá funcionando de la misma forma tan pronto tengamos nuevas novedades estaremos informando a todos nuestros usuarios neki de los cambios que realicemos o sea de pronto van a ser pues algunas novedades pero debemos esperar bancolombia me dice lo siguiente porque también le pregunté me dijo hola winter qué gusto saludarte bienvenido a nuestras redes sociales donde encontrarás un equipo dispuesto a solucionar tus inquietudes te contamos que por el momento no habrán afectaciones con respecto a la recepción del ingreso solidario será un cambio positivo para los clientes en su cotidianidad no pasará nada y en el futuro seguro la compañía tendrá anuncios muy positivos para ellos pues te sugerimos validad la información eso ya lo dice eso quiere decir que por el momento todo sigue igual no habrá costo inclusive en equipo es hizo un comunicado pues la gente estaba preocupada si los cajeros que van a cobrar ahora porque no cobran y dice que para nekin vienen nuevas oportunidades de crecimiento y mejora nuestra app servicios y funcionalidades seguirán estando ahí para nuestros 9.7 millones de usuarios como nos gusta sin cobros entonces ustedes son el motor para seguir promoviendo posibilidades de desarrollo en nuestro país mantenemos nuestra propuesta de valor de ser un banco 100% digital y nuestro espíritu innovador y emprendedor bueno entonces no van por el momento pues seguirá igual no se va a cobrar por bancolombia pues al retirar por cajero no va a afectar a los que reciben ingresos solidarios pero aquellos hogares que no recibieron el giro 20 y 21 o sea que tuvieron rechazo de banco yo les recomiendo estar muy atentos a final de mes si probablemente porque eso es lo que va a pasar van por super giros o su red o sea le van a dar el 20 el 21 más el 22 y el 23 640 mil pesos por super giros o sea no cobro cuando a un hogar no le llega a su cuenta bancaria o a su monedero virtual o digital o billetera que es neki y hoy tiene o tuvo un rechazo de banco por algún error en la transacción en la recepción de ese dinero no es que lo pierdan o lo transfieren a modalidad giro modalidad giro es no bancarizado sea super giros o los que estén en su red aliada que son apuestas cucuta la perla paga todo entonces ahora irá por esa entidad porque porque prosperidad social lo ha definido así entonces muy atentos a eso tranquilos no va a tener ningún inconveniente aquellos que utilicen neki no le va a afectar lo que sí les recomiendo por favor es que pues estemos atentos yo les estaré pues comunicando las novedades que traigan neki esperemos que siga gratis el cobro el retiro de dinero por el cajero bancolombia yo lo utilizo pues constantemente me parece pues una aplicación que me ha generado poquitos errores o sea poquitas fallas y tal cual pero ya lo utilizaba bastante tiempo entonces también los invito a que veamos en el canal los tutoriales que les he enseñado cómo sacar dinero yo creo que esto ya saben sacar dinero es muy fácil muy intuitivo intuitivo pero también ahora la aplicación actualizó ahora tienen antes la transfi ya era por mes sin que recuerde que era por el planificador neki ahora no ahora transfi ya bancos y transferencias de neki están en la misma en el mismo mismo icono porque transfi ya es para pues para enviar dinero a mi plata móvil de manera automática por un mensaje de texto enviar a otro banco pues se demora un día hábil para que llegue la plata pues no vale nada tampoco y enviar a neki pero todas esas opciones se la o esa ese tutorial se los voy a traer aparte para aquellos hogares que no utilizan transfi ya y pues a mí pues yo lo he utilizado de pronto cuando va a transferir de neki a davi plata pues necesito transferirlo de una vez o rápido y eso es instantáneo o sea llega de se envía por neki por transfer ya se envía a un número celular y en los que tienen davi plata los que tienen móvil reciben ese dinero de manera automática de manera pues automática cuando ya han recibido varias veces o de manera manual cuando se recibe por primera vez yo no soy beneficiario de ingresos solidarios pero aún no si la utilizo porque me parece pues chévere la aplicación cuando uno maneja 200 mil 500 mil pesos lo puedes manejar ahí sin ningún problema lo puede retirar en cajero cuando uno pues quiera entonces recordándoles siempre que estoy para servirle espero que queden tranquilos no habrá ningún inconveniente todo seguirá tal cual que dios los guarda